Durante la campaña y el Día de los Resultados Electorales nos comprometimos a hacer presidenta la señora Díaz Ayuso para que no entrara a la izquierda en Madrid. Eso será dentro de una semana, el día 16. Mientras tanto, mañana, el día 8, tenemos que constituir la mesa de la Asamblea. Y para esto hace falta un acuerdo del Partido Popular y de Vox. Ellos, a cambio de nuestros votos, nos han ofrecido distintos puestos. Nosotros preferimos, en vez de los puestos, que se reduzca a la mitad el número de diputados de la Asamblea de Madrid. Ahora mismo somos 136 y nosotros queremos la mitad, que son 69. Yo creo que llegaremos a un acuerdo durante el día de hoy de forma fácil. Os lo dijimos y lo cumpliremos. Nosotros estamos aquí para buscar el bienestar de los madrileños y no el bienestar de los políticos.